Después de eso, Maza se dejó agarrar de mía en el aire. Yo te viví en Rita Sánchez. Santiago. En Santiago han inaugurado dos murales. Uno para los hermanos Rosario y otro para Mili. Sabemos que Abel Martínez son alcaldes bastante paranduleros. Y veamos lo que sucedió desde los estudios. De los murales. Yo me siento súper contento, súper orgulloso. La familia se sintió muy contento cuando vio este mural de todos estos merengueros. Y luego ven de nosotros, decimos, qué bueno. Qué bueno que Santiago, que es la verdadera tierra del merengue. Santiago es la vena horta de la cultura de República Dominicana. Lo más importante, el corazón. Por eso se llama la ciudad corazón. Es más que un privilegio y un honor hacer este reconocimiento en el día de hoy. Este ejemplo que ha perdurado a través de los años y que se fortalece cada día. Nosotros sigamos haciendo lo nuestro. Muchísimas gracias por ese aporte para Santiago, para el país y para la humanidad. Para la dinastía, el ayuntamiento de Santiago realmente está resaltando las figuras nacionales que son marca país. Como han sido los Rosarios, ha sido Fefita la Grande, Mili Quesada. Bien por el Ministerio de Cultura, bien por Abel Martínez. De verdad, esto además que embellece la ciudad. Santiago es impresionante. Honor a quien honor merece, Abel Martínez está haciendo un excelente trabajo en la ciudad corazón.